Y vamos a escribir Estamos en Chicago 30 de octubre del año 2019 ¿Qué esperas lograr hoy? Mi meta es salir de la ansiedad, o sea, dejarla que ya no... Ansiedad Ansiedad es lo que más que... por eso estoy aquí Listo Se desata por una fobia ahorita, últimamente ¿Fobia a quién? A las alturas Cuando estoy manejando Cuando estoy manejando más que nada y paso por edificios altos o empiezo como a sentir aquí como eso y que me acerca la garganta y empiezo como... como que me falta el aire y empieza... O sea, hay algo que lo desata No viene de la nada Entonces, esa es la meta, salir, o sea, salir a manejar tranquilo Porque ya como sé los lugares donde paso, como ya manejo por el lugar donde yo sé y sé dónde voy a pasar y el edificio salto así Entonces de antemano mi cuerpo ya empieza como a... ¿A sentirlo? Yo lo prevengo, o sea, yo sé que es la mente lo que lo provoca Como diciendo, ya faltan un poquito para que llegue donde... Como diciendo, y empieza el cuerpo como a... A prepararse para eso Exactamente, y llego y empiezo así un poco y lo que intento es pasar rápido o evitarlo Si no puedo evitarlo, si no puedo evitarlo pasar rápido y ya cuando pasa, como que siento que... como que el alma vuelve al cuerpo y automáticamente se va Listo, ¿qué más quiere cambiar o retirar hoy? No sé, lo que yo tenía aquí... Esa es... El acordeón Le dije, también me ayuda en las fobias que tengo o solo es para la ansiedad Fobia, fobias Fobia a las alturas, le tengo fobia a los que son los reptiles Cuando estaba niño, yo creo por... Me acuerdo que por eso me aventaban como... Se llaman en México lagartijas así y yo cuando estaba chiquito me los aventaban así Me acuerdo cuando estaba chiquito Y ahora de grande, le tengo como miedo a los reptiles Por eso... ¿No hacían para reírse de ti? No, pues era como cuando niños jugaban... Tenía como yo como 6 años, 7, me acuerdo Yo creo que se divertían y yo pues en mi mente Y ahora de adulto Este... Veo una serpiente o una serpiente como que sí les tengo... Les tengo pavor Pero a las alturas yo no sé de qué viene Eso no sé... De niño le tiraban lagartijas Ahora ya de grande le tiran cocodrilos Cocodrilos no, cual No, ya... Pero... Para ver qué es lo de la saltura Podemos aumentar nosotros A ver qué sucede Y si caigo bien es que no Bueno... Cuatro, ¿qué más quiere cambiar o retirar? Pues más que nada el dolor aquí últimamente... Dolor en la nuca Y le decía que cuando voy a pasar manejando un lugar Es lo que está diciendo, va El edificio empieza a venir la crisis de ansiedad Lo que estaba comentando, va También a veces, por ejemplo, cuando veo en televisión Edificios altos, todo eso también me provoca O sea, o lo pienso Si pienso ahorita algo así como... Estando... Como que empieza también O sea... Y también cuando a veces... Cuando estoy comiendo, a veces siento que me atraganto Por lo mismo O no siempre Pero me pongo a ver la tele Y empiezo a ver así cosas así como un edificio alto así Y estoy comiendo Automáticamente se... Empiezo como... Como que... Como siento que me atraganto Y son cosas últimamente que me están pasando Pero no es mucho como... Como cuando... Cuando manejo ¿Desde hace cuánto tiempo tienes estos...? Como dos años Pero... Pero eso de las alturas Eso hace un año Que... Porque antes... ¿Pero antes tenías manifestaciones pasareles? Oh, sí Mucho antes de como cinco años He tenido como... Así como eventos Como eventos Pero yo no le hacía caso Y... Y pasaban dos, tres días Y se me pasaba Y se me olvidaba O iba a comer en... En... Me acuerdo En público Entre varias personas A un restaurante Y... Y comida fuerte Como carne Sentía como que... Como que me atragantaba Pero yo simplemente Me paraba O dejaba de comer Y... Y ya Como una o dos veces por mes Pero... Ya recordando Son eventos que poco a poco Hasta que es... Se desató así Fuerte Y... ¿Cuál de los niños ¿Cómo te fue la escuela? ¿Cómo... Cómo ibas a la escuela? Mmm... ¿Y qué sensaciones tenías ahí Con los maestros Y con todo? Pues la verdad honestamente No tengo... Mmm... Me han preguntado eso alguna vez Son vagos los recuerdos Mmm... ¿De la vez te han hecho bullying? Sí Mmm... ¿En la hora de recreo? Mmm... En el salón una vez En la secundaria El primer año me acuerdo ¿Y qué te hicieron? No... Lo que pasa es que A veces este... Me acuerdo que Me ponía muy nervioso Cuando me preguntaba al maestro Y empezaba como... Y empezaba como... Y entonces... ¿Y entonces por dónde era Aurelio? Y... Y en frente de la gente Fue cuando... Son cosas Pero... De los seis años A los... A primero de secundaria Es un evento Que yo no me acuerdo Muchas cosas ¿Tienes creado alguna lagartija Mientras estabas comiendo Una merienda o algo? No Solamente me acuerdo Solamente una vez Pero estábamos afuera de la casa Es lo... Es un recuerdo vago Pero sí me acuerdo Y de las alturas Como... Como te refiero No sé De dónde viene todo eso Listo ¿Qué más? Ah... Básicamente Últimamente he tenido mucha acidez Por... Pero dicen que es provocado Por la ansiedad He escuchado No sé si es cierto O es... Cuando estoy manejando Empiezo como... Me genera mucha acidez Ok Y... Y la pregunta del millón ¿Por qué me pasa? ¿Y si te contestaron Hasta su millón? ¿Eh? Era la pregunta que... ¿Por qué me... ¿Por qué me pasa esto a mí? Podría ser Pero yo no sé ¿No la vamos a sacar? Exactamente Una pregunta bien difícil Que no la pueda responder En realidad ¿Por qué? No es importante De dónde viene Sino dónde está Exactamente Porque yo veo mucha gente Que... Pues como si nada O a lo mejor No evitan Hablar del tema La verdad es una pregunta Que no me puede responder Que no me la puede responder A ver ¿Fue primero el huevo O la gallina? No pues eso no No hay este Una ciencia exacta Uno dice ¿En qué huevo? Otro dice El huevo supuestamente Pero ¿De dónde vino el huevo? Si la... Exactamente Conclusión Ya le hice la pregunta Que no tienes respuesta Sí porque es lo que yo apunté ¿Por qué me pasa a mí esto? ¿Ya? Y funciona O sea Me da con un poquito de miedo Porque ya he intentado Con terapeutas Te voy a platicar Última vez Con todo eso Y simplemente como que Como que Como que le pones Yo le... Yo imagino Cuando apodas el pasto Y vuelve a crecer Lo apodas Y pasa Y vuelve a crecer Entonces Me da con un poco de miedo Como diciendo ¿Funciona o no funciona? ¿Sí me entiendes? O sea Con un poco de dudas Le quieres poner la medicina Ahora es amante y pasto No Bueno ¿Quién se ha muerto Que te haya querido? Abuela Abuelo Tío ¿Que me haya querido? Mi... Mi abuelo un poco Que ella me acuerde Por parte de mi papá Porque de mi mamá Nunca los conocí Abuelo paterno ¿Cómo llama? Eh... Se llama Pedro Mejía ¿Pedro? O se llamaba pues Pedro Pedro Mejía Listo ¿Quién más ha muerto? Que... Un hermano Un medio hermano Murió mi medio hermano Se llama Raúl Mejía Raúl Raúl Mejía Mi papá Jesús Mejía Mis dos abuelos Este paterno ¿De hermano era Jesús? ¿Cómo llamaba el... Raúl? ¿Cómo llamaba el hermano? Sí, Raúl Raúl De hermano solamente Él Mi papá Jesús Mejía Y mis abuelos paternos Los dos Los cercanos pues Listo Ya con esto tenemos Ok ¿Culpas? ¿Hay remordimientos? Remordimientos ¿Con quién vives? Con mi familia Con mi esposa y mis hijos ¿Cómo llama tu esposa? A Roberta Y mis hijos ¿Cuántos tienes? Ah, tengo dos Y uno de ellas Y dos de ellas Vivo con tres Y uno de... Ya iba aparte El hijo mayor de ella Y nuestros hijos Son dos en común Tenemos dos en común Hijos en común Y ella tiene uno Dos Tiene dos O sea que en total son cuatro Son cuatro Tres viven con nosotros Y el mayor ya se casó Listo, está bien ¿Algo más? Pues ahorita que decía Este... Domenico Que si te acuerdas De dónde viene eso De... Eso me pasaba De chico De empezar a... Tratar a mudear Entonces últimamente O me pongo nervioso O no sé qué decir Y empiezo como también un poco Pero no se compara Como... Como en la secundaria Entonces no sé si Eso se podría un poco Un poco Sí O hasta que toco el punto Me acorde de eso En realidad es todo Un único punto O sea al final Es un solo Todo junto Todo junto Ok Anciedad Algunos Fobias Fobias y cosas Algunos Es todo Un único punto Ok Todo tiene la misma raíz De un único acontecimiento Listo Vamos a empezar Ok No, yo estoy bien acá ¿Está cómodo ahí? Yo también aquí estoy Como... Entonces Y si no estoy cómodo Me acuesto también Se acuesta conmigo aquí Y le pongo mis pies en la nariz ¿Qué le voy a hacer? ¿Para qué? Digo para que entre más En hipnosis Hagamos un corte en el video Para ir a la inducción Ok Sea claro En ningún momento Vamos a perdernos Se vas a quedar totalmente despierto Y consciente Como estás ahora Ok Lo que se llama hipnosis Es nada más una Simple sensación de disociación No hay forma de percibir Como se siente una hipnosis Es un viaje adentro de tu fantasía Tu mundo fantástico Ahí están Las claves Y las vamos a sacar Con el consciente Así que en ese ejercicio De calibración Te pido que cierres los ojos E imagines Estar ahí En ese bosque Que te gusta Imagina estar ahí Como si estuvieras ahí Y mientras Imaginas estar ahí Yo voy a contarle Un hasta cinco A cada número que cuento Te pido que respires profundo Llenando totalmente Tus pulmones de aire Hasta donde den Retienes unos momentos El aire Y después Lo liberas suavemente Y cuando habré contado cinco Tocaré tu frente Así como lo voy a hacer ahora Y me platicarás De ese lugar Tan especial O de lo que llega a tu mente Así que ubícate ahí Llena tus pulmones Y uno Y suelta Muy bien Dos Y excelente Suelta Tres Suelta Cuatro Y suelta Cinco Y suelta Maravilloso Descríbeme Ese lugar Es un bosque Al lado del río Sí Enfrente de una cascada Que está cayendo Maravilloso Pájaros volando Muchos árboles Y cuál es el olor Predominante De ese lugar Olor a flores A brindas Y cómo es la temperatura Agradable Esa cascada Es caudalosa O es pequeña Es pequeña ¿Y qué sensación Te da el ruido De esa cascada Una sensación De paz Maravilloso ¿A qué distancia Estás del agua? A Digamos Unos Veinte Treinta metros De la cascada Del agua Estoy pegado Junto ¿Y es agua Cristalina O estorbio? Cristalina ¿Qué sensación Te da mirar Ese agua? Esa transparencia Me da una tranquilidad Una paz interior O sea Me siento tranquilo Me siento en un lugar Excelente ¿Y qué edad tienes ahí? Oh Como Veo como Doce Trece años Hasta que Sí ¿Y cómo estás vestido? Como Un Pantalón corto Una playera ¿Y cuál es tu nombre Ahí? Alfredo Maravilloso Alfredo 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 Vamos a hacer un pequeño Juego mental ¿Te gustan los Juegos? Sí Vamos a hacer un pequeño juego mental Por más raro que parezca Imagina que frente a ti Hay un espejo Un espejo grande Descríbeme ese espejo Es grande Este De madera Los bordes de madera Muy interesante Alfredo Alfredo Ahora Reflejate en ese espejo Y descríbeme A ese niño A esa persona Que está reflejado En el espejo Veo un niño Feliz Sí Este Sonriendo Este Sin preocupaciones Lo veo ¿Y a ese niño Lo reconoces? Sí Ahora vamos a hacer Otro juego mental Imagina que ese niño En el espejo Puede hablar Pregúntale ¿Qué opina de ti? ¿Qué opina de ti? ¿Qué opina de ti? ¿Qué opina de ti? Estoy triste La misma pregunta Me hago yo Y pregúntale Estoy seguro Que él sabe Porque Él tiene acceso A tus archivos Mentales Antiguos Espirituales Todo Pregúntale a él ¿Dónde se origina Esa tristeza Y sobre todo Esa tristeza Es tuya ¿O es ajena a ti? Es mía Muy bien Uno puede decir Que una cosa es suya Cuando hay un certificado Anotariado Que certifica que Uno adquirió la propiedad de algo Entonces ¿Hay un certificado Que certifica Que tengas propiedad De esa tristeza? No Ay, 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 niña Mejor Hablamos calladitos Para que nadie nos escuche Porque Resulta que en este país Donde estamos La apropiación indébita Está apenada Por la ley Donde se enteran Que te encontraste tristeza Y te la cargaste Sin Pedir permiso Nos metemos en un lío Así que hay que ir a buscar Donde la encontramos Y devolverla a su lugar Así que yo voy a contar De tres hasta uno Y toca de tu frente Permite a tu mente Ir atrás en el tiempo Ahí donde encuentras Esa tristeza Para devolverla Tres Dos Uno Ve profundo Al origen de esa tristeza Tres 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 ¿Qué edad tienes en ese recuerdo? Como... 7 años ¿Y dónde estás? En la casa ¿Qué estás haciendo, niño? Jugando ¿A qué estás jugando, Alfredito? Con un carrito ¿Y qué sucede? El río ¿Quién más está ahí? Mis padres. ¿Y qué están haciendo tus padres? Ah, discutiendo. ¿Y qué se dicen entre ellos? No muy, no muy puedo ver, pero más que nada, él es el que ahí ya está proclamando, no sé. ¿Y eso cómo te hace sentir? Mal. ¿Y por qué? Porque no me gusta ver eso. No te gusta ver eso. Y tal vez no te has dado cuenta de lo que estás viendo. Te voy a enseñar un secreto, niño. Y de ahora en adelante sabrás comprender muchas más cosas. Con ese secreto te harás inmensamente inteligente y capaz. Inmensamente poderoso. Serás capaz de ver detrás de las máscaras. Ah, pues, porque resulta que hay mucha gente que anda caminando por su sendero de vida con una máscara puesta. Una máscara que encubre la verdadera identidad del ser. Detrás de esa máscara muchas veces hay un niño pequeño, lastimado, herido, frustrado. Que luego pasa el tiempo y se tiene que poner la máscara de adulto para que los demás lo acepten. Pero no han resuelto sus cosas de la niñez. Otras veces también hay caricaturas pequeñas como los pitufos detrás de esa máscara con su colito de popón blanco. ¿Cuándo nos damos cuenta que una persona lleva puesto una máscara? Pues, sencillo, es que tú eres un niño muy inteligente y lo vas a comprender. Todas las veces que hay un comportamiento de enojo, de insulto, de golpes, de critica, de menosprecio, de lanzar lagartijas y cosas de ese tipo. Y cuando hay frustración, hay máscara puesta. Bueno, ahí esos dos grandolones son niños muy, muy pequeños, más pequeños que tú, que llevan la máscara puesta. Y yo ahora te voy a dar el poder mágico de quitarle la máscara y ver su verdadera identidad. Voy a tocar tu frente, voy a contar de más a tres y le quitarás la máscara. Y me dices, ¿qué edad tienen esos niños tan pequeños detrás de esa máscara de papá y mamá? Uno, dos, tres, quítale la máscara. ¿Qué edad tendrían esos niños pequeños? ¿Cómo? ¿Cómo diez años? ¿Cómo diez años pequeñitos? ¿Están felices o están tristes? Yo los veo entre uno feliz y otro triste. Eso, uno feliz y uno triste, porque los niños son así. Hay momentos que son felices que se encuentran los dulces y otros momentos que le quitan los dulces y no son felices, ¿verdad? Tú lo sabes, tú eres niño, tú lo entiendes. ¿Sí o no? Sí. Entonces, vamos a hacer una cosa. Ahí, hazlos chiquititos, chiquititos. Como en el tamaño de un pitufo. Y ahora, obsérvalos ahí, haciendo sus caprichitos. A verlos así, chiquititos, chiquititos, haciendo sus caprichitos de niñitos. ¿Te da más dolor o más compasión? Compasión. Compasión, lo mismo digo. Igual Aurelio lo dice. Entonces, ¿podemos perdonar incondicionalmente a esos dos niños que no entienden nada de pitufos? Sí. Ah, muy bien. Es que tú sí eres inteligente y sabes de pitufos. Entonces, ¿me entregas a mí esa tristeza? ¿La puedo llevar? Sí. Muy bien. Dime cuándo me la pueda llevar. Coloca en mi mano y dime cuándo me la pueda llevar. Ya. Afuera. Y ahora voy a generar una bola de luz de paz, de amor, de plenitud. Y de capacidad de mirar detrás de las máscaras y desenmascarar a todos los pitufos del mundo. Y te la ponga en tu corazón. Siente cómo se expande. ¿Cómo se siente? Mi desenmascarador. Bien. Ah, muy bien. Ahora vuelve a recordar ese momento. De poder. Y dime cómo lo recuerdas. Pues, cómo lo vivencias. Agradar. Agradable. Muy bien. Muy bien. Ahora vamos a viajar a otro momento. Alfredote. Le digo, Alfredote, porque ya eres un niño grande. Capaz y poderoso. Va a contar de tres hasta uno. Y ve al momento en que estás jugando con las lagartijas. Tres, dos, uno. O tus amiguitos están jugando con las lagartijas. Tres, dos, uno. Y descríbeme qué sucede. Yo estoy fuera de la casa. Y ellos están, es como, como una subida, mi casa está abajo, es como una subidita para arriba. Y ellos están arriba. Sí. Y están, yo estoy adentro, mejor dicho, y simplemente me llaman a que salga. Y cuando salgo. Espérate, ¿qué edad tienes tú ahí? Como seis años. Seis años. ¿Y ellos? Como ocho, nueve años. ¿Y a ti te gusta jugar a los exploradores? Sí. Ah, claro. Imagínate que van a jugar a los exploradores a descubrir una mina de oro donde hay pepitas de oro. ¿Te gusta? Sí. Y si el otro niño encuentra una pepita de oro y tiene que seguir escarbándote, tiene que lanzar a ti la pepita de oro. Sí. Para que tú la puedas guardar. Entonces, ahora observa esos niños que están jugando a los pequeños exploradores con pepitas de oro biológicas. Y tú eres uno de ellos. El recogedor. Bueno, entre tú y yo también, muchas veces el recogedor es el que se lo queda y nadie se da cuenta. Ya se les olvida. A ver, ¿qué es lo que te lanza? Pepita de oro. Y cómo se siente mi explorador afortunado. Excelente. Excelente. Maravilloso. A ver. Agarra esa pepita de oro. Y observa. Uy. Sí, tiene patitas. Porque sube pepita de oro biológica. Tiene hasta colita. Es más, ¿sabías que es una colita mágica? No, 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 no. Ese niño está descubriendo el mundo, Aurelio. Está descubriendo la magia. A ver. ¿Sabías que esa pepita de oro es mágica? Si le quitas la colita, la colita se sigue moviendo. ¿Sabías? No. Bueno, le pido permiso a la pepita de oro para sacarle la colita. No se me ofenda, señora pepita de oro. Es que luego le va a volver a crecer. Ah, eso es otra magia. A ver. Yo le quito la colita. Y observa ahora la colita cómo se mueve. Es increíble lo que acabas de descubrir, mi explorador. Es que estamos todos orgullosos de ti. ¿Te perdones por no haber entendido que ese era el momento más importante de descubrimiento biológico de tu vida? Sí. ¿Me entregas a mí ese miedo y esa ansiedad que tenías? Sí. Ah, dime cuándo me lo llevo. Ya. Bueno. Y aquí le ponemos todo el poder y la inteligencia del explorador. Siente cómo se expande. ¿Cómo se siente? Bien. Maravilloso. Ahora vuelve a recordar ese maravilloso momento y me dices. ¿Cómo fue? Excelente. Y sabes que hay otro momento grandioso de tu vida que me parece muy interesante. Es que eso yo no me he acordado, pero me lo estaba recordando a mi amigo Aurelio. Va a contar de uno hasta tres, toque de tu frente y ve a la secundaria. Ahí mientras estás con tus amiguitos. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Y me dices qué sucede. Que estás riendo los amiguitos. O de un maestro que me preguntó algo y no le pude contestar, estaba nervioso. Ah, ¿y todos están riendo? Sí. Es que eres genial, mira. Eres genial. A ver, yo te pregunto. ¿Es mejor hacer reír o hacer llorar? Hacer reír. Hacer reír. ¿Tienes más amigos el que hace reír o el que hace llorar? El que hace reír. El alma de la fiesta, ¿es el que hace reír o el que hace llorar? El que hace reír. El que busca a todo el mundo porque da alegría a todos. ¿Es el que hace reír o el que hace llorar? El que hace reír. ¿Y tú ahí estás haciendo reír o haciendo llorar? Haciendo reír. Genial, imagínate Si tú ves un niño triste en la calle ¿No te da ganas de hacerlo reír, quitarle esa tristeza? Sí Eso, esa es tu genialidad Observa a todos esos amiguitos que se estaban aburriendo con ese maestro Entonces están tristes Y tú estás haciendo una grande obra de caridad Es que eres genial, es buenísimo A ver, observa ahí Al reír y observa cómo te van a invitar a todas las fiestas Míralo Cómo vas a ser el más buscado Imagínate un cómico Que se ofende porque hace reír a su público Eso estaría mal de la cabeza, ¿verdad? No, qué bueno que tú eres muy inteligente Entonces ahora, haz reír a tus amigos Hace esa obra de caridad Y descríbeme cómo te sientes a ser el héroe del día Bien Ah, maravilloso Lo mismo pensaba Es que hasta el profesor que no sabía Se sintió bien, le dio risa Claro Imagínate tú, un maestro y no saber Tendré que preguntar al alumno Al alumno Cuando supone que es el maestro el que tiene que saber Qué vergüenza Qué vergüenza, tú ahí metes en evidencia que el maestro no sabe nada Por lo menos los hizo reír a todos y el maestro quedó bien Claro Te felicito Me entregas a mí entonces eso que no habías entendido en su momento Sí Muy bien, yo me lo llevo Fuera Fuera Y en su lugar le ponemos poder, fuerza, alegría, ganas de hacer reír, seguridad ¿Cómo se siente? Muy bien Maravilloso Ahora vuelve a recordar ese maravilloso momento y me dices cómo lo vienes Muy feliz, excelente Ah, lo mismo dijo Muy bien Entonces, super Alfredo Yo voy a contar de cinco hasta uno y voy a buscar En tu mente profunda, en esto, en otra vida Si hay alguna otra cosa necesaria Para sanar Que anteriormente te había afectado Ve profundo Cinco Cuatro Tres Dos Uno Profundo No que me acuerde Pero si no hay momentos, no hay momentos ¿Por qué buscarlos si no los hay? ¿Verdad? Entonces Ahora que ya Con todo ese poder De explorador Rizueño ¿Has crecido? Regresa ahí al bosque Frente a ese espejo Y obsérvate ahora Y obsérvate ahora Tan poderoso ¿Cuánta luz desprendes? ¿Qué te parece? ¿Te gusta? Sí Ah, pues qué bueno que te gusta Porque resulta que eso eres tú Es lo que has logrado Gracias a tus experiencias No te conocías Porque no te habías mirado nunca adentro Pero ahora que te miras adentro Mira Cuánta luz desprendes Cuánta seguridad Y cuánta fuerza Consideras que podrás caminar Pleno, digno, sonriente Seguro Armonioso Amable Y radiando Esa luz alrededor tuyo Sabiéndonos los que llevas adentro Sí Excelente Entonces transfiere Ese cuerpo de luz Que está en el espejo A tu cuerpo físico Únete con él Siente el impacto De ahora en adelante Será ese cuerpo de luz Lo que te conducirá seguro En tu camino de vida ¿Cómo se sienta? Bien Maravilloso Ahora Hay una camioneta Último modelo Que está ahí Esperando Cerca de la cascada Y esa te la prestan Para que vayas a dar una vuelta Ahí Y detrás de la cascada También hay edificios altísimos Maravillosos Adelante Súbete a la camioneta Y descríbeme El paisaje El camino Hasta que llegues A la ciudad A ver esos Maravillosos Edificios Están muy bonitos ¿No es increíble El poder que tienes De conducir tu vida Entre todas esas obras Del arte humano Y divina también ¿Qué sensación te da Tamaña majestuosidad Y tu poder Conducir entre esa majestuosidad Hermosa Felicidad Ahora permite también A tu esposa Y tus hijos Estar contigo ahí Para que compartan Esa maravilla ¿Cómo se sienta? Conducir tu vida Con ellos Bien Bien Muy bien Ahora Alfredo Regresa con tu familia A la cascada Y regresa Agradecido Frente al espejo Y en ese espejo Alfredo Como si fuera una pantalla Vuelve a mirar Toda tu maravillosa vida Todos los momentos Que te han hecho fuerte Capaz Que te han permitido Comprender y sentir Que te han permitido Sentirte vivo Cada instante Obsérvalos A la luz del poder Que has adquirido Y avisa De cuando habrás Observado todo Todo ese camino Que ha hecho de ti El más completo Y el más poderoso De todos tus tiempos 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 Y esa sensación Te da Volver a ver Ese camino maravilloso Que te ha conducido A ser el ser único Que eres ahora Usted es Maravilloso Ese poder Que te eleva Hasta los cielos En un bolo Como de un águila Así que con todo Ese poder Que tienes ahora Transformate En un águila Y vuela Y vuela Sobre ese paisaje Maravilloso ¿Qué sensación Te da Mirarlo desde arriba Y dominar todo Con tu mirada? ¿Qué sensación somewhere? ¿Qué sensación? ¿Qué sensación? ¡Hasta! Traición de libertad Claro, lo mismo digo. Y con toda esa libertad en ese vuelo, como águila, desde la cascada, que la miras desde arriba, alcanzas a ver a lo lejos la ciudad y los rascacielos. Y tú estás más arriba. Vuela hacia el techo del rascacielo más alto, mirando allá abajo, con poder, todo eso que domina tu mirada. Avísame cuando habrás llegado en el techo de ese rascacielo, el más alto de la ciudad, del cual ya eres dueño. Y ahora, entra en ese rascacielo y te puedes bajar por el elevador panorámico hasta la calle. Adelante. Observa qué maravilla ese elevador panorámico. Mientras, desde las alturas dominantes, baja hasta el nivel donde se cimienta la vida. Y ahora, entra en ese rascacielo. ¿Cómo se sienta? Bien Muy bien Ahora ¿Qué somos capaces de dominar el tiempo las alturas hay que festejar Reúne a todos tus amigos y vamos al mejor restaurante de la ciudad Puede ser en el giratorio que está arriba que es muy bueno En el giratorio que está arriba está muy bueno Se divisa toda la ciudad se divisan los edificios Avisan cuando estarás ahí en el restaurante elevando un brindis Con todos tus amigos A la felicidad de todos Y bebe ese champán Con todos Qué rico, ¿no? Esas burbujas que bajan y acarician suavemente La garganta poderosa ¿Cómo se sienta? Un poco nervioso pero bien Siento un poquito pero me siento tranquilo Ahí estoy de acuerdo un poco nervioso porque ese champaño es un poco costoso está bien Pero te lo puedes permitir Porque hoy ofrece la casa ¿Necesitas ese ese pequeño nervioso? No No Y dime si nervioso es tuyo o es ajeno a ti Es ajeno Ah, lo hubiera podido decir antes ¿Me permites hablar con ese nervioso? Sí Muy bien Voy a contar de uno hasta tres y permita al nervioso que se expresa a través de tu mente y de tu boca Uno, dos, tres Hola, señor nervioso ¿Tienes mucho tiempo con Alfredo? Sí Y te puedo preguntar ¿Qué fue lo que te interesó de Alfredo? Su miedo Estoy seguro de que tú querías ayudarlo a que no tuviera miedo Sí Esa es una cosa maravillosa ¿Te recuerdas cuál era tu nombre cuando tú tenías tu propio cuerpo? Sí ¿Cuál era tu nombre? Alfredo Era Alfredo también Muy bien Entonces te voy para distinguir te voy a llamar Alfredo 2 Entonces Alfredo 2 como ya has hecho un gran trabajo con Alfredo 1 yo considero que ya mereces un gran premio ¿Mmm? Observa Alfredo 2 ese arco iris que se empieza a abrir frente a ti ese arco iris es la puerta de entrada al mundo espiritual de luz y de felicidad donde tú perteneces ¿Qué sensación te da la presencia de ese arco iris maravilloso? Este alegría claro ¿Quieres que te ayudemos a que sigas tu camino al arco iris? Sí Muy bien hay que hacer un pequeño papeleo ahora te ayudamos bueno ese papeleo es una formalidad Alfredo 2 pero necesito rellenar ¿en qué habías afectado todo ese tiempo Alfredo 1? en su vida ¿en qué más? en su estabilidad emocional ¿en su estabilidad emocional? ¿qué más? en su en parte de su felicidad ¿y qué más? a sus miedos tanto como sus miedos eran tuyos que se los quería regalar y se debe ver otra cosa bueno ¿y qué más? bueno no te no importa tú sabrás pero ahora que me has dicho eso yo estoy llenando el papel aquí el papelito me pregunto una cosa ¿puedes ir al arco iris y ser feliz incompleto o sea si te falta una pierna si te falta un brazo no no tienes que ir completo entonces es necesario que retires todo lo que habías instalado en Alfredo para que puedas ir completo y ser feliz completo y también Alfredo entonces te puedo pedir que retires todos los bloqueos los miedos las ataduras las inseguridades el tartamudeo todo lo que habías instalado candados ataduras para que tanto tú como Alfredo puedan caminar libres completos y brillantes es su nuevo camino de vida muy bien entonces retira todo eso todas esas ataduras esa ansiedad esos miedos esas cosas esas fobias ese dolor ah me gusta también el dolor ese dolor era tuyo verdad si claro quien sabe que te tocó que te hicieron la nuca bueno retira también ese dolor por favor y me avisas cuando lo habrás hecho Alfredo percibirá como se le salen todas esas cosas se le salen esas energías y se queda libre y brillante adelante avísame cuando lo habrás hecho ya maravilloso ahora permíteme hablar con Alfredo uno tres dos uno Alfredo percibiste como Alfredo dos retiro todo eso y quedaste con bienestar si maravilloso ayudarías a Alfredo dos a entrar al arco iris y seguir su camino hacia la felicidad adelante entonces con amor ayúdo a entrar al arco iris y me avisas cuando habrá desaparecido totalmente la luz del arco iris ya como se siente bien maravilloso bueno ya que estamos ahí al arco iris te quiero hacer un regalo mete tus manos en la luz del arco iris a meter tus manos en la luz del arco iris notarás como una energía luminosa de paz de amor de plenitud fluye a través de tu cuerpo iluminándolo y recargándolo de paz de poder de capacidad de deseo de emoción de sensaciones de sonrisas de sonrisas recárgate con esa energía avísame cuando estarás totalmente recargado maravilloso maravilloso y ahora regresa ahí frente al espejo en la cascada y mírate qué maravilla qué sensación te da ahora mirarte en el espejo una sensación de paz felicidad tranquilidad maravilloso no sé si te diste cuenta que ahí también está el abuelo Raúl y papá no había dado cuenta claro que no te habías dado cuenta yo también lo observé que no te habías dado cuenta bueno qué opinan ellos de lo que hoy Super Alfredo acaba de lograr está feliz ¿te tienen algún mensaje? sí ¿qué te dice? que sigas y que no que no vuelva que sea feliz que no vuelva a estar triste pues lo mismo digo imagina cuando uno pisa una mierda se da cuenta que pisa una mierda pero también se da cuenta que eso trae suerte pero con tanta suerte que trae trata de evitar pisar mierda ¿verdad? ¿o no? ¿qué? lo mismo entonces puedes aceptar ese maravilloso consejo de quien te ama muy bien y entonces ahora con todos esos consejos esa fuerza esa alegría esa plenitud y esa luz que acabas de lograr vamos a hacer otro ejercicio mental muy pequeño yo voy a contar de uno hasta cinco y adelanta tu mente de un año vamos a ver que será del super poderoso capaz sonriente Alfredo los 46 años adelanta tu mente uno 46 años dos tres cuatro cinco 46 años como es tu maravillosa y segura vida Alfredo los 46 años excelente excelente como te sientes con tu trabajo bien o te sientes con tu familia bien o te sientes con la ciudad y el entorno en que vives tranquilo maravilloso y con toda esa tranquilidad esa excelencia esa fuerza esa capacidad te sientes preparado para regresar a la realidad a vivir esa nueva poderosa segura y tranquila fase de tu vida si muy bien entonces prepárate que vamos a regresar a la realidad aquí y ahora a vivir a brillar a sonreír hacer un pedazo único de ese planeta fantástico uno regresando poco a poco a la realidad dos tu cuerpo vuelve a estar totalmente ágil suelto suave y ligero como nunca lo fue antes tres ya puedes hacer movimientos con las manos y con los pies cuatro prepárate que va a regresar a la realidad del ser más capaz más poderoso más digno más sonriente más seguro más amable más comprensivo del universo cinco abre los ojos a la vida nueva tu vida empieza hoy bienvenido a la vida brilla ¿cómo te sientes? bien ¿qué piensas la experiencia que acabas de vivir? bien siento bien excelente maravilloso ¿cómo sientes de cuadro? pero yo no soy importante eres importante bueno me pongo aquí para que a ver ¿cómo sientes tu cuerpo? bien tranquilo maravilloso Alfredo autorizarías la publicación de este video en redes sociales para que otras personas con la misma situación encuentren la solución y la vida gracias a tu experiencia maravilloso te lo agradezco mucho en nombre de las personas que se beneficiarán de tu experiencia gracias bueno entonces ¿te deseas la despedida? bueno entonces estamos aquí en Chicago hoy es el 30 de octubre 2019 otra maravillosa terapia de hipnosis introspectiva método Aurelio Mejía que está acá está escondido y es un muy mal cameraman ahí está muy bien aquí estamos entonces nos despedimos hoy desde Chicago 30 de octubre del año 2019 los invitamos a los cursos que dictamos en diferentes países consulten la agenda y vean videos de sesiones en nuestro sitio Aurelio Mejía punto com también en youtube hipnosis y sanaciones y en el sitio domenicoleone.com y en youtube domenicoleonehipnosis hasta la próxima hasta la próxima muy bien aquí estamos en la ciudad de México hoy es el 17 de octubre 2019 acabamos prácticamente de terminar nuestra gira aquí en la ciudad de México con Aurelio Mejía y con Eduardo Mejía y su servidor domenicoleone ya hemos dado el curso de hipnosis introspectiva que ha sido realmente un gran éxito grandes experiencias humanas una grande oportunidad de crecimiento de cada uno de los participantes todos han quedado muy 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 contentos y satisfechos y en el grupo de whatsapp que han hecho han armado ya estamos leyendo que todos están dando terapias y se están compartiendo esas experiencias la cosa es que este curso no es simplemente un curso para aprender a dar terapias ese curso es un curso de crecimiento de evolución son cinco días que nos cambian la vida y nos abren panoramas muy amplios de relaciones humanas de contacto y de ayuda al prójimo también hoy hemos terminado el ciclo de terapias igual hemos tenido experiencias hermosas muy didácticas muy liberatorias hola gracias a todos por seguirnos como dice doménico hoy cerramos con broche de oro esta visita a la ciudad de méxico que nos acoge demasiado bien nos vamos completamente satisfechos por cambiarle o dar nuestro granito de arena para cambiarle la vida a muchas personas que igualmente serán multiplicadoras de esos cambios positivos los invitamos a seguirnos en los canales de youtube el canal de youtube mío es doménico leone hipnosis suscríbanse aureliomejia.com y el canal hipnosis y sanaciones así mismo pueden consultar la agenda de las próximas visitas internacionales que tendremos en la página www.aureliomejia.com y pueden visitar también la página hipnosis y sanaciones www.aureliomejia.com en qué países estaremos dictando cursos próximamente la próxima semana del 22 al 26 de octubre de 2019 estaremos en estados unidos en chicago en la ciudad de chicago dictando curso y practicando algunas terapias bogotá estaremos en españa posteriormente en estados unidos estaremos en méxico y así seguiremos visitando todos los lugares del mundo donde podamos llegar a continuar transmitiendo y compartiendo este conocimiento de Aurelio Mejía con su hipnosis introspectiva muchos datos los encontrarán en pocos días también en el sitio www.domenicoleone.com entrará en función en pocos días eso es todo por ahora esperamos que nos sigan viendo muchas gracias por estar con nosotros y el jefe no ha hablado entonces despedimos hoy desde la ciudad de México 17 de octubre del año 2019 mañana desde otro lugar del mundo hasta la próxima hasta la próxima que nos sigan ¡Gracias!